Se le concede el uso de la voz al ciudadano Salvador Alejandro Quintal González para que expongan las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Primero que nada, buenas tardes, estimadas y estimados diputadas y diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 18ª Legislatura. Mi nombre es Salvador Alejandro Quintal González, soy contador público, egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal. Cuento con una maestría en Auditoría y Finanzas Gubernamentales por el Instituto de Administración Pública de Jalisco. También cuento con diversos cursos diplomados y seminarios afines a los procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. A lo largo de mi trayectoria he desarrollado capacidades y habilidades que me han servido para obtener una sólida experiencia en los campos de contabilidad, finanzas, administración, recursos humanos y auditoría. Estoy convencido de que mis conocimientos y habilidades me permiten aportar un valor significativo a este órgano autónomo. Como mencioné anteriormente, mi formación académica y experiencia profesional me han brindado las bases necesarias para desempeñar las funciones como órgano interno de control. Me he encontrado en ambas partes del procedimiento de fiscalización. Desde el sentido, desde siendo partícipe directo en la entidad fiscalizable, como coordinador administrativo, como jefe de oficina en el área de fiscalización, respondiendo o subsanando observaciones por parte de la auditoría, así como actualmente parte del órgano fiscalizador. Durante mi trabajo actual como auditor en materia financiera me permito comprender los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones del sector público. En el caso que llegara como titular del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, mi objetivo principal será fortalecer el sistema de control interno y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Para lograrlo, me concentraré en verificar que los recursos humanos, materiales y financieros se utilicen de manera adecuada y eficiente, darle seguimiento a las recomendaciones emitidas y promover una cultura de integridad y transparencia. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede de uso de la voz a la diputada Jennifer. Gracias. Bienvenido. Mi pregunta es, sé que nos acaba de indicar que algunos de los compromisos que usted haría al ser electo. Me gustaría también enfatizar un poquito más hacia ello y preguntarle, en caso de ser asignado, ¿cuáles son los compromisos que asumiría como titular del órgano interno de control? Enliste lo del mayor al menor. Considero que vendríamos llegando a lo que es el estatus de lo que son las funciones del Contralor. Estaríamos cumpliendo con los compromisos y con las recomendaciones que se emiten, dejarlas al día. Tratar de estar capacitados también. Ahora sí que como parte de mi profesión, yo creo que eso es algo que siempre debe ser primordial, ¿no? La capacitación continúa. Entonces, yo creo que por ahí empezaríamos. Gracias. ¿Alguien más desea su sola voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Salvador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.